Me dedico a la ganadería de ovino caprino, sobre todo del extensivo, de la sierra y en la pedanía de Enguera, de la comunidad valenciana. Esto es un oficio que es de tradición familiar. Mi abuelo ya se dedicaba a ello. Luego pasó mi padre y luego de ahí, después de mi padre, ya lo hemos emprendido entre mi hermano y yo y juntos llevamos la cría de ovino caprino. Y muchas zonas que estaban perdidas, gracias a la oveja, impedimos que la vegetación crezca y cause incendios. El mundo este del campo siempre se ha visto encarado a los hombres, pero siempre detrás de un hombre siempre hay una mujer. Los momentos difíciles es cuando influye sobre todo el tiempo. Días de lluvias o de mucha lluvia, mucho calor. Esto es un oficio que lo tienes que vivir, te tiene que gustar. Si no te gusta, estás perdido. Para uno la vida tiene que trabajar y estar a gusto de lo que le guste.